¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este partido estrella de la novena jornada de la Liga Guerreras Iberdrola que en Asangriña, en el municipio de Aguarda, en el municipio Pontevedrés, va a enfrentar al Mecali Atlético Guardés y al Club Balomano Femenino Málaga Costa del Sol. Málaga Torre, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días o buenas tardes, ya casi Ángel, ¿no? Partido interesante, no, lo siguiente entre dos grandes equipos, dos equipos que llegan a este encuentro con, pues bueno, uno co-líder que es el Costa del Sol Málaga y un equipo local, el Guardés, en que los tres partidos que ha jugado en casa los ha ganado, ¿no? Y evidentemente muchos intereses entre ambas escuadras. Pues hay que recordar que el Guardés es quinto en esa clasificación, Costa del Sol Málaga es tercero, evidentemente unas con ocho puntos, las otras con catorce, hay seis de diferencia porque también hay tres victorias de diferencia entre ambas formaciones. Bueno, de todos modos, un Guardés que, como bien decía Marla Torre, quiere seguir invicto en casa, ahí ven la clasificación sobreimpresionada que les estábamos comentando. Y antes de nada, si te parece bien Mar, vamos a escuchar las claves del partido, desminuzadas por ambos entrenadores, por Jesús Gallardo, de Costa del Sol Málaga, y por Cristina Cabeza, la entrenadora madrileña del Mecali Atlético Guardés. Bueno, creo que la clave pasa por defender bien su primera línea, esos juegos de los contratos contra el pivote, y luego poder correr en transiciones y que el ataque vaya mucho más fluido, pero tenemos que ser contundentes en defensa y seguir fuertes como hasta ahora en esa faceta del juego. Bueno, creo que hoy las porterías van a ser fundamentales, pero la clave principal para ganar el partido de hoy es que nosotras defendamos, sobre todo que seamos capaces de destruir el juego que siempre lleva Silvia Arderius, y luego que en ataque tengamos la suficiente paciencia y movamos el balón lo suficientemente rápido como para que ellas cometan errores y estar muy listas en ese sentido. Creo que la clave pasa ahí por ahí. Bueno, pues creo que los dos entrenadores tienen bastante claro que el partido se va a ganar desde la defensa. Siempre, siempre, Ángel, en el balonmano, en nuestro deporte, lo importante es la defensa, porque a partir de ahí, si la defensa está activa, si está fuerte, si está contundente, las porteras están más tranquilas y a partir de ahí también las transiciones, el juego rápido, y aquí hay muchos clubes, muchos equipos en esta Liga de Verdola donde los contraataques son armas letales. Aquí cayó Gijón 28-21, Oviedo 29-20 y Granollers 34-31, Costa de Sol Málaga fuera de casa, perdió en la primera jornada en la Esperanza Laca ante Elche 33-26, pero a partir de ahí encadenado tres victorias seguidas fuera de casa. Eso sí, con enormes dificultades a tenor de los marcadores. Ganó en Gijón de 1, 22-23, en Oviedo de 2, 23-25 y de 1 en Granollers 27-28. Bueno, eso demuestra que la Liga está interesante, es verdad que al final, pues a pesar de los resultados, como tú bien comentas, ajustados, al final son seis puntos que están en el casillero del Costa del Sol Málaga y eso al final lo que vale, y está claro que hoy es otro partido diferente, son dos entrenadores, tanto Cristina como Suso, que se conocen muchísimo, grandísimas jugadoras, plantillas completas y lo que deseo y espero es que nos ofrezcan un grandísimo partido, que es lo que nosotros nos hace disfrutar y seguramente a todos nuestros telespectadores. Me ha parecido ver a Ambros Martín, pero no sé si ha sido un reflejo o no, espero que David nos lo pueda confirmar, si está el seleccionador español en el agrado o no, lo que sí que hay es mucho público, se nota que hoy es día festivo. Este es el partido que abre jornada a mar, porque ahí vemos a la pareja arbitral, José Carlos Friera-Cavada, el asturino a la izquierda, a la derecha Andrés Rosendo López, el gallego, una pareja de nuevo cuño, que esta temporada ya ha arbitrado en la jornada 3, el Lobas 30, el da 29 en Oviedo, este es el segundo partido de la temporada para ellos en la DHF, en la División de Honor Femenina. Sí, como tú bien decías, el pabellón vemos ahí a... Sí, mira, el padre de Cristian Cifuentes, don Cayetano, el presidente de Aula. Pero tú decías, un pabellón que además ha quedado, después de la reforma, ha quedado impresionante coqueto, un pabellón que siempre, siempre su afición hace por llenar y no solo aquí, sino que también lo siguen, y es una afición esta de Aguarda que... Mira, hoy qué bonito, bienvenida a casa, no la olvidan, reserva tus goles para el partido contra el Copenhague, Patricia Lima, bienvenida a casa. Bueno, eso sí. El partido contra el Copenhague después de haber eliminado al Larvik, ¿eh? El Málaga ha eliminado al Larvik noruego en la DHF, un Larvik venido a menos, pero que no deja de ser un Larvik. Esto es lo importante, Ángel. Esta hermandad, ¿no?, de los dos equipos, ¿eh? Sí, y esa foto que prácticamente casi todos los equipos que van a Guarda pues tienen costumbre, sobre todo, de hacérselo con la afición, y es Fair Play antes de empezar el partido y esperemos y deseamos que el Fair Play también siga al final de él. Hay que recordar también que Guardés tiene un partido pendiente de la jornada anterior ante Rocás en la Sangriña, se va a jugar el próximo día 15 de este mes, y bueno, pues un costal Sol Málaga que, bueno, a pesar, alguien puede pensar, es el vigente campeón de liga, tiene presupuesto, fechado de jugadoras, pero no deja de sufrir lo que sufren todos los equipos de la división de honor femenina. Salieron antes de ayer, el lunes, por la noche, viajaron toda la noche, tras 11 horas llegaron el martes a Guarda, donde estaba su hotel, entrenaron por la tarde en Pontevedra este martes, en Orrosal, en el pabellón de Orrosal, y hoy están aquí jugando, y cuando acaben, pues otras 11 horas de regreso a Málaga, cruzando la península de sur a norte para subir y de norte a sur para bajar. ¿Esta es la realidad, en este caso, del costal Sol Málaga? Sí, el vigente campeón de liga, es que es el vigente campeón de liga, que se mide a otro campeón de liga que la ganó el 16-17, imagínate. Claro, pero por suerte o por desgracia, el Costa del Sol, el Mecariato y Guardés, Gijón, Porriño, Superamaravera, Elche, todos, todos los equipos han de atravesar la península, de lado a lado en el autobús, incluyó Costa, perdón, Rocaza, Gran Canaria, que pasan muchas horas, muchas horas y muchas noches, muchas noches durmiendo en las sillas de los aeropuertos, y eso, si cabe, es mucho más mérito para cualquier equipo de nuestra liga, el que hoy estén aquí, dando este partido, pensando que enseguida han de volver para sus casas, sus respectivos ciudades, pensando además que tienen un partido a la vuelta de la esquina. Ya no, recordad que hoy es miércoles, que jugaron el fin de semana, que vuelven a jugar este fin de semana, y si le dañidimos todas esas horas que además se pierden en los viajes, pues mérito más que suficiente y hay que dar a cada uno su premio. Hay que recordar que este es el partido que abre jornada, una jornada que a las 5 nos dará el Elda Prestigio Porriño, a las 6 el Aula Betionagos, y que va a arrancar ahora mismo. Con ese saque del licensario. Ha movido la bola ya el equipo de las Panteras Blanquinegras, Alvinegras, el equipo del Costa del Sol Málaga a la izquierda de sus pantallas, a la derecha el equipo del Mecalia Atlético Guardias con su habitual indumentaria tricolor azul, roja y blanca. Ángel con una baja importante, ¿no? Bueno, ahora lo comentaremos, está jugando Isamedeiros, la máxima golea del equipo, con Elena Cuadrado, Doido a punto de perder, vamos a ver si levanta, ahí lo hacen el brazo de los colegiados, la pareja astur-gálega asturiana, y el primer lanzamiento de Doido ha forzado esos 7 metros indicados por este hombre, por José Carlos Coquefriera Cavada. Bueno, el tema de las bajas, hay dos importantes en Costa del Sol Málaga, que son Gaby Pessoa y Sara Bravo, de largo recorrido, y una importante también, que es la de la gemelísima, Esperanza López, que se ha quedado en Málaga por una distensión muscular. Y al lanzamiento de 7 metros la especialista, la brasileña Gaby Vitolo, que ha lanzado fuera. No me ha lanzado fuera, que también iba, o incluso lo ha podido llegar a tocar Sempere, pero lo que sí que está claro que... ¿Podemos haber ahí repetido? No, yo creo que va directamente fuera. Yo creo que está claro que es noticia que hoy, en el primer lanzamiento, esta grandísima jugadora, que es una experta en Vitolo, en lanzamientos de 7 metros, a la primera de cambio, pues lo haya podido fallar. Pero es el inicio de partidos, son los nervios, es el estado de ansiedad, y ese golpe franco, que en el lanzamiento de la jugadora local, de Itziar Martínez. Ahí veíamos a María Palomo, que ha jugado con Zilekachea, dos de las incorporaciones, buscando ahí el apoyo de María Sancha, balón a pivote, pérdida del conjunto, Niñoto, la primera del partido de las guardiasas. Susto en ese pase de Merche, que se le fue un poquito, y que estuvo atenta a su compañera, para coger el balón. Ha habido golpe franco sobre Patricia Lima, después de la asistencia de Silvia Arderius, ahí viene la Elie Cesario, fichaje estrella de esta temporada del conjunto, después de recuperarla de Dijon, la ex de Aula, ex de Vera Vera, formada en Cataluña, y jugando ya precisamente con Silvia Arderius, Doiro, este era Doiro, que regresa a casa, siempre importante para ella, este partido especial. Golpe franco, por esa defensa de Palomo, sobre Elie Cesario, también porque estaba dentro, defendiendo, antes del pase. Arderius busca extremo, que bien la ha encontrado, y el paradón, a Sole López, de esa mujer, Miriam Sempere. Salió con todas, Ángel, a tapar portería, y eso, pues ha hecho esa grandísima parada, Sempere, la primera del partido. Ahí la vemos repetida, lanzamiento de la Internacional Sole López, como adivinó la de Santa Pola, por donde iba a ir ese balón, juega Silvia Arderius, para Estela Doiro, Doiro, falta en ataque de la Guardesa, ante Cristina Cifuentes, pérdida de Málaga, contra, golpea Guardesa, la red, el primero lo firma María Palomo. Provocó esa falta en ataque, Cristina Cifuentes, ante la penetración de Estela Doiro, y salida rápida, la transición rápida, que también pedía Cristina, en el inicio, pues en las primeras entrevistas, y lo han cumplido a la perfección, batiendo María Palomo, por debajo de las piernas, a Merche Castellanos. 1-0 para Mecán Atlético Guardés, ante Costa del Sol, Málaga, defiende ahora, el ataque del equipo, Miñoto, capitaneado por Cecilia Cacheda, que juega ahí, combina con María Palomo, las dos llegaron procedentes, del Club Palomano, a la calzada de Gijón, junto a la entrenadora, Cristina Cabeza, esta temporada como fichaje, se estrella del equipo gallego, juega Cristina Cifuentes para Sancha, Sancha buscando ahí, apoyo, en esa primera línea, donde recibe Cecilia Cacheda, y pierde el balón otra vez, Guardés, la segunda de las gallegas, la contra, fusila la red, como no, Medeiros, 1-1. Le devolvió esa transición rápida, ante esa pérdida de balón, ese pase mal ejecutado, y como no, Isa Medeiros, la goleadora, salida rápida, pase perfecto, y gol. Y hablando, antes de las de bajas, están en el pabellón, están convocadas, están vestidas de corto, podrán saltar al terreno de juego, al 40 por 20, si sus entrenadores lo consideran oportuno, dos medallistas de los últimos panamericanos, la paraguaya Pauli, en el guardés, bronce, y el gol de Cristina Cifuentes, que no solo es pivote, sino que estamos descubriendo un extremo magnífico. Estamos, como tú bien dices, y el lanzamiento... La parada de Semper en la segunda. A Patricia Lima. Yo no sé si ha sido parada, o si yo creo que ha sido parada, no ha sido el poste, nosotros también tenemos la misma perfección. Sí, es poste, es poste, es poste. Bueno, pues le quitamos la parada. La misma perfección que estamos viendo, lo mismo que ven nuestros telespectadores, y a veces nos cuesta también el afinar, y en este caso el poste ha sacado ese valor, ese lanzamiento de Patricia Lima, que pedía algo más, pedía algún golpe franco a la pareja arbitral, pero de momento, pues ese, bueno, igualdad en el marcador, y la primera parada de Merche Castilla. Sensacional, al caderazo que había propuesto María Sancha. Intentó sorprender, ahí por debajo, por un lanzamiento de cadera, y atenta Merche Castellanos. Y ahora desde el extremo, no vale, ha habido área, pisó, ahí Isa Medeiros, no pudo establecer el empate a dos, juega con velocidad, Cacheda, Cacheda que lanza, convierte, pero también había ciclo de pasos agotado, y por eso no dan válida al gol. Sí. Bueno, de momento, Ángel, partido con una alta intensidad, eh. Seis minutos, prácticamente y medio de partido, tres goles, trabajo, bueno, pues una parada por cada portera, y trabajo, pues de las defensas, que no están dejando, pues, pensar con comodidad a... Falta en ataque, ahora clara también, Dixier Martínez, pérdida de Guardés, la tercera, y a la contra, de nuevo Medeiros, para poner el empate a dos de Costa del Sol, Málaga, en Asangriña. No, perdona, está muy, muy hábil, sale súper rápido, Isa Medeiros. Es increíble que Isa Medeiros no haya ido al Panamericano con Brasil, con el momento de forma en el que está, vamos a ver si tiene la suerte de que la puedan convocar para los Juegos de París, pero te iba a decir porque lleva con estos dos de hoy 37 goles, y es la máxima goleadora de todas las protagonistas del partido de hoy. Tal vez, supongo, supongo, y pensar que al salir también, como aunque, a pesar del buen estado de forma, partiendo de esa base, tampoco a Bojol han querido sobrecargar de cara, porque recordar que... Mira, mira, otra contra, y ahora es Solé, la que transforma y pone a Málaga por delante, 2-3, marcó el avioncito. Recordar que en verano estaba operada de menisco, Isa Medeiros, ¿eh? Sí, sí. Ahí vemos esa pérdida de balón, como Doiro, defiende muy bien a Palomo. Una final de los Panamericanos, Ángel. Brasil-Argentina, que ganó Brasil. Con muchas jugadoras de nuestra liga de verdad, diferentes jugadoras, a las cuales, pues bueno, hay que también decir, que tú has dicho, aquí hay dos jugadoras, pero... Es que no he podido acabar el comentario, porque el partido no me lo ha dejado. Hay jugadoras que han llegado ayer por la noche, tanto de argentinas como brasileñas, y ya están jugando hoy. Y van a jugar en el día de hoy, veremos cómo les afecta el Jekla, cómo les afecta el cansancio, pero es de mérito. Claro, es lo que iba a decir Marc, pero vamos a ver cómo se deriva esta acción. Palomo, la parada de Merche Castellanos, la segunda de la mancheca, qué balón le ha sacado a la pivote madrileña. Y lo que estábamos intentando decir, cuando Málaga busca el cuarto, y no puede Patricia Lima, y golpe franco sobre la de Matosiños. Iba a decirte que Rocío Campigli, la argentina que ha sido plata, subcampeona de los Panamericanos, está vestida de corto en el bando del Costa del Sol Málaga, y la paraguaya, Pauli Fernández, también está vestida de corto en las filas de guardes, por si los entrenadores, Cristina Cabeza o Suso Gallardo, las requieren para jugar, porque también, es decir, fue bronce, Pauli, con Paraguay ante Chile, en esos Panamericanos. Y el lanzamiento, creo que era así, la tocó, la tocó Sempere, la segunda parada, el lanzamiento de Silvia Arderius, el primero que no puede convertir la madrileña. Y ahora Cacheda, se encuentra de nuevo, con Merche Castellanos, que hace su tercera parada, la contra la red, ¡no! Al travesaño, el lanzamiento de Sole López. Madre mía, qué velocidad, qué intensidad. ¿La van a mantener ahí? Es que es complicado. Iniciamos aquí, la repetición, con ese lanzamiento de Cacheda, el rebote le va a Silvia, pase la más sole, en el intento lanzamiento de Sorprendedora Miriam, pegó en el poste, y volvemos a iniciar otra vez, donde hace escasamente 10 segundos, y seguramente han transcurrido, está atacando otra vez el equipo local, el equipo de Mecal y Atlético Guardes. Bueno, ahí Sánchez salva ese balón, recibe Palomo, ¡oh, adapta! Pero Merche está de dulce, cuarta parada de la Internacional, Internacional de Española, Palomo se queda en uno de tres, y a la contra, el gol de Medeiros, 2-4 para las Panteras Costasoleñas. Transición rápida, impresionante, impresionante, la actuación de Merche Castellanos, Porque, bueno, recordemos que es una jugadora que mide 1'84", aunque Palomo intentó sorprenderla con esa balesanera, reaccionó a la perfección, y subida rápida. Una de las armas letales de este Costa del Sol Málaga, del 2-1 al 2-4, 0-3 de parcial en estos últimos cinco minutos, tres contraataques de Málaga, tres goles, y gana el equipo andaluz, tarjeta amarilla, en territorio gallego, para el Icesario, la tarjeta amarilla para la Internacional Española, por agarrar, como te decía, del 2-1, en el minuto 5, no, perdón, empujón, clarísimo, que lo hemos visto ayer, disculpa, no, no, tranquila, voy a decirte que del 2-1, el minuto 5, al 2-4, y rompe ese 0-3 de parcial, esa mujer, Pauli Fernández, recién bajada del avión, como aquel que dice, con un bronce, de los Panamericanos al cuello, el gol de Pauli Fernández, 3-4, tú habías preguntado, o habías dicho, si Cristina la requiere, pues lo tienes, y ahora el gol, no, de él o de Patricia Lima, es necesario, pues es el 3-5, ritmo impresionante, no hay descanso, están metiendo el gol, rápidamente tienen que bajar, y recuperar sus defensas, porque inmediatamente, el equipo, que ya está atacando, bueno, pues estas transiciones, muy rápidas, ahí va Itziar, buscando a Pauli, Pauli Itziar, Itziar, ahí ha habido el empujón de, Estela Doiro, de nuevo Itziar, Itziar la de Maracena, la de Granada, Cacheda, Pauli al extremo, y ahora sí, la va a salir, la de esta mujer, que también está de dulce, Elena Amores, la de Petrer, que lleva 27 goles, esta temporada, Ángel, golazo, golazo, y golazo, es para verlo, cuando nuestros compañeros, si nos lo pueden hacer disfrutar, en cámara lenta, Sole, 4-6, segundo de Sole López, en este partido, de cuatro intentos, para la malagueña, el gol de Sole, de Sole, en ese lanzamiento, y vemos aquí, esta vaselina, maravillosa, madre mía, que esto es, esto es malo en mano, esto es espectáculo, estamos viendo un malo en mano, de alta escuela, de muchos quilates, la afición de Sangriña, evidentemente, siempre incansable, o enfermo, con sus tambores, animando siempre, desde ese rincón, de allá Sangriña, a sus jugadoras, José de Marche Castellanos, dirigiendo a su defensa, Cecilia Cachera, moviendo el balón, marcando jugada, ahí con, Itziar Martínez, Itziar, y Pauli, que ha relevado a María Sancha, en ese lateral, ahí recibe Cifuentes, Pauli, Cachera, Cecilia, buscando a Pauli, Fernández, balón, para la pivote, para María Palomo, Juan, con dos pivotes, ya que de parte, desde ese extremo derecho, Cristina Cifuentes, pero, intentan, pues, sorprender, o romper esa, firmeza, de la defensa, del Costa del Sol, Málaga, pues con estas transiciones, con ese, cuatro contra dos, buscando a, que bien Pauli, a la red, la paraguaya, no, falta en ataque, me han dado falta en ataque, pues lo vio muy claro, ahí Andrés Rosendo López, el gallego, en el bloqueo, es lo que ha pitado, en el bloqueo de Palomo, sobre Estela Doiro, ahí lo vamos a ver, hoy, pues ahí, sí, sí, una lástima, porque la acción merecía que el gol hubiera subido al marcador, pero, como estaba esa falta previa, en el bloqueo, le tomaron la matrícula a los colegiados, Doiro, busca ahí a Lima, Lima para Medeiros, esta vez ha salido alto, rompe su 100%, se queda en tres de cuatro, la de Sao Paulo, y tres goles que había marcado, en tres transiciones, y en el primer lanzamiento, realizado en posición, la vida ahora falta, sobre Cecilia Cachego, sobre la de la Linn, también Campigli, en defensa, la roca, la precisa, Suso Gallardo, y aquí, no hay jet lag, que valga, para la Argentina y la Paraguaya, para Rocío Campigli, y para Pauli Fernández, y está claro que estas a estar aquí, y esta tarde, en los diferentes partidos, que nos restan de jornada, también van a tener que hacer ese sobresfuerzo, estas jugadoras, que han estado ante yo la suerte, uy, que bien Palomo, que bien Palomo, ha adaptado bien el balón ahí, ha impuesto su altura, para poner el 5-6 en el marcador de Asangriña, uno abajo, guardés, y la baserina, la red, de Campigli, que golazo de la Argentina, 5-7, y siguen con, este ritmo de vértigo, en apenas hay descanso, intentó, salir con todo, Miriam Sempere, y aguantó muy bien, en este caso, Campigli, para marcar esa vaselina, 5-7, camino del Ecuador, de esta primera mitad, ha estabilizado en dos, esa diferencia Málaga, desde el 2-4, el minuto 10, este parcial, de momentos de 3-3, por Cristina Cifuentes, con Itziar, Pauli, Itziar, buscando a Cacheta, que es pretensión de pasivo, brazo levantado de los colegiados, sigue atacando, Mekal Eléctrico, guardés, con Pauli, Pauli, falta en ataque, de la paraguaya, sexta pérdida de guardés, solo una de Málaga, en lo que va de partido, por ahí, las andaluzas, dos de Málaga, por ahí las andaluzas, están llevándose, con mínimo, el dominio, en el marcador, la ventaja. Esa falta en ataque, también es verdad, que ya estaban, en el último intento, porque ya, si hubiera habido un pase más, hubiera sido, juego pasivo, porque ya estaban, con esa advertencia, con los, los colegiados, y se la ha tenido que jugar Pauli, la tercera de Cuesta del Sol Málaga, no pudo Doiro combinar, o al acabar esa acción, Medeiros, ahí estaba Cecilia Cachera, ¡qué asistencia de Cachera Palomo! ¡Y qué gol de la madrileña! 6-7. Impresionante, qué gran pase, sin mirar, estaba mirando al lateral contrario, ha visto a su compañera, completamente desmarcada, y después a la finta, para evitar esa defensa, de este lado, y ese gol, uno más, de María Palomo, y van tres, tres de cinco, para la madrileña, la ex jugadora del San Sebastián, de los Reyes, de los Covendas, y que llegó procedente, de la calzada, del equipo de Gijón. ¡Qué gran pase, Ángel! Impresionante. Es que es, es de los de escuela. ¡Y ahí va Lima! ¡La parada de Sempere! ¡La tercera de la de Santa Pola! ¡Y pérdida! ¡Uy! ¡Uy! Pérdida de balón, precipitación ahí, de guardes. Lleva ese balón a Cifuentes, que ahora defende, como puede. Lima en su regreso a Sangriña, lleva cero de dos por ahora, la de Matos Iños. Volte. No ha podido empatar. Miquel Eléctico Guardés, y tiene balón Málaga. Sí, ahí yo creo que se precipitó un poquito en el pase de Miriam, sobre Cristina, que aunque estaba pues ahí, entre varias defensas, no pudo, no pudo coger el balón. Ahí va Silvia Ardenius, pintando y anotando su primer gol, la madrileña. Ella se lo usó, ella se lo comió, ella anotó. 6-8. Sí, amagó esa cinta. En el lanzamiento, votó, engañó a la defensa, y logró marcar el primer gol de Silvia en el día de hoy, el sexto, perdón, el octavo, en la cuenta particular del Costa del Sol Málaga. Sí, hay un duelo ahí de centrales. Vaya dos centrales, Caché de Ardenius. Vaya dos jugonas. Sí. Ahí recibe Caché de precisamente y anota. Vio el hueco, al largo por abajo y anotó. Sensacional, la gallega. Dudó, Ángel, si pasar, si... ese corte de balón, esa pérdida de balón. Al contra, y empata, Guardés, por mediación de Elena Mores. Ocho iguales, que cuarta pérdida de balón del Costa del Sol Málaga la aprovechó muy bien a la perfección corte de Itziar al terapase de Silvia, subida al contraataque y una Elena Mores que lleva... Dos goles. Dos goles. Ha logrado empatar el marcador. Ángel, estaba diciendo, la jugada de Cecilia, yo siempre digo, intento... ¡Oh, Vitolo! Arriba. Explicar. Una jugadora siempre, siempre de ir mirando portería, siempre de atacar y lo primero es lanzar y el Cecilia ha ido a eso. Ha habido una duda de si pasa o no, pero al final ha lanzado y eso es lo que al final pues hace que... Yo siempre verticalidad a portería y sobre todo lo primero es ir a marcar, ¿no? Y a partir de ahí ya salen las cosas porque si dudamos hay mucha ventaja para la defensa. Pues tiene balón guardés para volverse a poner por delante en el marcador algo que conocía desde el 1-0 y el 2-1. Ya ha soltado el rollo y ya me he quedado. Bueno, mira, mira, ahí... Sí, sí, es que tenía mis dudas pero gracias David. Había visto en primera instancia que había hecho su cuarta parada Miriam Sanpere igualando las cuatro de Merche castellanos en el día de hoy. Sí, exactamente. Igualdad de paradas no, no, no. Igualdad de paradas en ambas porterías tanto por Miriam como por Merche castellanos. Igualdad en el marcador este 8-8 en unos 18 minutos prácticamente y medio. Trepidantes. Exactamente. Trepidantes. Solo se puede definir de esta manera el partido que nos están brindando Mecae el Atlético Guardés y Costa del Sol Málaga. Dos equipos que ya saben lo que es ganar la liga. Guardés lo hizo en la temporada 16-17 Costa del Sol Málaga es el vigente campeón. Juega ahí Pauli a Paraguaya buscando apoyo Benizziar Cacheda Cacheda Pauli Pauli en ese uno contra uno que ha forzado los 7 metros por defensa interior de Doiro que no lo acaba de entender. Pero sí estaba dentro la Guardés lo vamos a ver ahí en la repetición. Se ha aprovechado aparte que estaba dentro no es que cuando ha definido está dentro sino que ha pasado por detrás del pivote aprovechándose del área y eso es lo que han castigado los aparejadores. Bueno, pues segundo 7 metros del partido primero para el Guardés la especialista África se empere la ilicitana que convierte y pone a las guardesas por delante con un parcial de 3-0 devolviendo el 0-3 del 5 al 10 que habían obtenido las malagueñas. Especialista África en esos lanzamientos de 7 metros una jugadora veterana una jugadora que a pesar de ser pues bueno de tener 3 pivotes está buscando sus minutos está está el Guardés tiene recordado que tenemos 3 pivotes lo he dicho pensando que todo el mundo lo sabe ¿no? Pero está buscando sus minutos Cristina está compaginando bien ese reparto de minutos y África se empere ¡Oh! ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia! De Arderius a Campigli La Roca firma su segunda Diana empate a 9 Estamos viendo enormes 7 metros 7 metros ahora 2 minutos para Doiro Sí, Estela Doiro que además reconocía ella misma que había llegado que había llegado tarde a esa defensa y esos 7 metros conseguidos en esa penetración de Ichiarm Martín Vuelta el duelo vuelve Virginia a la portería África en los 7 metros Vuelve a notar Laili Zitana 2 de 2 para ella que solo ha fallado un 7 metros en lo que va de curso Le ha cambiado el lado del lanzamiento cuando vemos ahí a Estela Doiro está excluida en el banquillo del Costa del Sol Málaga no vacía portería en este caso el Costa del Sol Málaga se ataca 3-4-5 cuando vemos también los primeros minutos en pista de Vitolo ya estaba ya estaba ya había fallado un lanzamiento y recupera Campigli qué rápida qué rápida ha estado primeros minutos ahora para Bárbara Piñeira esta jugadora malagueña de 21 años procedente del Maravillas Ben Almadena ex delante que era que descubrió José Luis Parra el segundo lanzamiento de Vitolo al travesaño lleva tres postes Málaga y Vitolo está en 0-3 en lanzamiento exterior 0-1 en 7 metros lo vemos repetido lanzamiento de la zurda ex de Piñeiros sopló a Isen Pérez porque la había engañado por completo pero pegó en la cruceta del del larguero y salió fuera balón para el Costa del Sol perdón pudo marcar la jugadora de Sao Paulo que llegó pues para Elche y para Granoller si la parada de Merche Castellanos a África Sempere que no pudo marcar desde el pivote la ilicitana y Merche lleva ahí a cinco paradas lo vemos repetido si vemos ahí que Cecilia le había dejado ese balón franco a su compañera y Merche Castellanos una nueva actuación una nueva parada una gran actuación una nueva respuesta que evita el más dos para las locales que no han tenido en ningún momento de partido si más dos para las malagueñas las visitantes en diversas ocasiones con el 2-4 el 3-5 el 4-6 el 5-7 incluso un 6-8 pero a partir de ahí ha reaccionado Guardés chicas de Cristina Cabeza vemos también que hay una defensa individual de África sobre Anderius probablemente tendrá que ser porque no la vemos en acción ahora lanzamiento y la parada lanzamiento de Piñeira la parada de la quinta de Merche Sempere de Miriam Sempere perdón Miriam Sempere igual a las 5 de Merche Castellanos quiere exactamente ser protagonista en el día de hoy que le han dado la titularidad y que está haciendo conjuntamente con Merche Castellanos ya lo decía Cristina en la entrevista inicial día para las porteras donde el gran trabajo que también se viene realizando con los diferentes entrenadores de los diferentes equipos al final las porteras están subiendo ese nivel ahí va Pauli Fernández la pretensión de pasivo la pérdida de Guardés la octava de las gallegas va a permitir en este ataque que pueda empatar el conjunto costas oreño con Silvia Arderius busca ahí a Bárbara Piñeira se frena ya ataque posicional ya con Arderius marcando la jugada con Piñeira y Vitor en los laterales y de nuevo ahora hay casi dos ahí va Piñeira 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 la parada de Miriam Sempere una más y van seis de la de Santa Pola la jugadora y Cositana que vemos repetida lanzamiento de Bárbara había penetrado ahí la defensa se había quedado en seis metros lanzó y reaccionó muy bien Miriam Sempere esa sexta parada para la portera Locan la portera del Mecale Atlético Guardés ex de Elche de Elda y de Benidorm vamos a ver este ataque pero a balón para más dos de las guardesas ahí va el lanzamiento a la red marcó Itziar Martínez su primera diana y vigésimo quinto en lo que va de curso para la andaluza y tiempo muerto 11-9 escucharemos a Suso Gallardo yo creo que falta requerirá más actividad defensiva seguramente vamos a ver si eso podemos escuchar y el tirón nos empata y ahora empezamos a correr largo cuando están atacando cuando están defendiendo los 5-1 los talos tranquilitas Silvia te queda en Lima entra entra aquí Vito L vas de lateral vas de extremo vale escúchame si siguen pegándose a Patri vale cojo el juego Barbie cojo el centro aquí vale cojo el centro aquí venga aquí calzo lateral vale y a la de la mixta la dejo fuera juego sin extremo y tengo 3 primeras líneas y tengo 3 primeras líneas y tengo 3 primeras líneas oye afri eh de los 9 goles que llevan 5 son de contraataque y 1 de contragol vale están sufriendo muchísimo en el ataque posicional vale si siguen en el campo la misma jugadora en primera línea te mantienes sobre Silvia si desdoblan te bajas al 2 y jugamos desde ahí desde el 6-0 vale en el ataque tías en cuanto tenemos un poquito de paciencia estamos consiguiendo cosas vale no os enseñéis con el paso al pivote que no está muy claro vale está bien quedan 6 minutos por el final tías con tranquilidad vale te recuerdo subimos solo si están las mismas en el campo bueno pues el tiempo muerto solicitado a 6 minutos de la conclusión de este primer periodo por su engañado la pérdida de Málaga la quinta de las Panteras en ese bueno en ese intento de bueno no acabó de coger ese balón y se le escapó y se aprovechó muy bien en este caso a ver si ahora me dejan a ver si puedo decir una de las cosas que siempre me gusta decir vigésima segunda vez que se enfrentan estos dos conjuntos 13 victorias gallegas 2 empates 6 andaluzas dúo décima Quina Sangriña 6 victorias de Guardés 2 empates 3 de Málaga pérdida ahora del conjunto Niñoto la novena no ha podido irse de 3 hemos visto dos pérdidas consecutivas por ambos conjuntos esa bueno esos nervios esa falta de intensidad tal vez ese relajamiento después del tiempo del tiempo muerto y esos dos fallos en ambos en ambos conjuntos ahí va intentando penetrar Elena Cuadrado en labores ofensivas la palentina ha dado descanso necesito descanso a Silvia Arderius vamos a ver el lanzamiento poste llevan 4 las andaluzas en esa portería en la que los postes están ayudando a Miriam con que lleva también 6 paradas el primero fue en un lanzamiento de 7 metros luego un contraataque de Sole y dos lanzamientos uno ahora tanto de Vitolo como de Lima segunda oportunidad de más 3 para las locales el equipo gallego le aguarda el Mecalia Atlético y Guardés ahí está Cecilia Cacheta con Pauli Fernández al extremo para Elena Mores ya van ahí vamos a ver que bien Pauli a la red más 3 guardes que golazo de la paraguaya que quinta eléctrica ha engañado por completo a a la defensa y ha marcado ese gol la paraguaya otro gol de Pauli Fernández el segundo de la de Asunción más 3 en el marcador ese 12-9 favorable al equipo local menos de 4 minutos para el descanso máxima ventaja para cualquiera de los dos contendientes para el equipo local para las escuaduras de Cristina Cabeza y el gol ahora desde ese extremo de Sara Bravo que ha dado descanso a Medeiros y anota la de Mislata su primera diana la sexta en lo que va de curso 12-10 y esta que no y Cacheta que sigue a lo suyo segundo gol de la de Dalalín de 3 intentos 13-10 entró por esa zona central tal vez insisto con demasiada facilidad no acaba de encontrar esa contundencia a la que está acostumbrada el Costa del Sol Málaga y Cecilia que es una jugadora que a nada que ve un hueco lo encuentra y se tira como una como ella sabe bueno que golazo de Patricia Lima sensacional la de Matosiños primer gol de 3 intentos para la portuguesa y del 13-11 al 14-11 porque quien marca es Itziar Martínez 2-2 para la andaluza no nos quieren dejar hablar mucho ellas van rapidísimas de una portería a la otra en este gol de Itziar Martínez en su segundo gol en la primera parte en el día de hoy sí, sí el otro día contra con Elda me parece que hizo play 9-9 sí, sí pudimos disfrutar ahí va Vitolo asistiendo pivote la parada de Semperia Campigli pero hay 7 metros sobre la platense sobre la argentina y esas paradas son las que estadísticamente se tienen que sumar pero 7 metros claros es una parada porque en definitiva acaba evitando un gol y el lanzamiento de 7 metros va Sara Bravo Sara la llegó a tocarse en pene pero convierte la valenciana para poner ese 14-12 vemos ahí lo llegó a tocar con ese brazo izquierdo pero iba lanzado un aumento fuerte de Sara Bravo en esa segunda tentativa de los 7 metros y tiempo muerto que ahora pide Cristina Cabeza para afrontar este prácticamente minuto 50 que queda de la primera fase escucharemos al entrenador Alcalaina a ver qué les dice a sus jugadoras cambiamos a María y a Afri te vas tú al pivote directamente tú te vas del extremo y jugamos un 8 ¿vale? porque metemos aquí a María para que inicies tú este 2 contra 2 ¿vale? y a ti te van a subir corre un poquito por detrás ¿vale? con tranquilidad si no sale ella está con los dientes al fly mío contigo que amago el fly y vete por delante sin poder ya importantísimo un buen repliegue y una buena defensa ¿vale? y estamos por el extremo hostia dejar de caer en los puñeteros amago seguir juntas sin salir como quería y algún trabajo de impar si lo veis pero ya está dejar de abrir miro que cuando amagan o me abro o me meten por adentro ¿vale? vale ¿vale? porro el 2 si puede algún impar algún impar y juntita empuja la fuerza bueno creo que los entrenadores son bastante conscientes de lo que quieren antes del descanso bueno sobre todo pues que en este caso Suso no quiera que el equipo local marque gol y poder en la contra reducir el marcador y por otro lado Cristina quiere seguir marcando ahora mismo ese más 3 que sería un resultado bueno de cara al descanso pero queda minuto minuto 10 y al ritmo que están jugando ambos conjuntos pueden pasar Ángel muchas cosas Pauli que lanza golpe franco sobre la paraguaya defensiva de esas dos mujeres Stichu cuadrado número 15 Stichu Berasategui que llega procedente del zuazo ahí vemos a la dupla Cristina Ana Ana se abre y la parada de Merche Castellanos a Cecilia Cacheda se queden dos de cuatro la gallega sexta parada de la manchega y 45 segundos para que se pueda ir uno abajo Málaga vamos a ver este ataque en estos 40 segundos de partido que son capaces de ofrecernos primero el ataque del Costa del Sol Málaga mandando ahí Patricia Patricia Lima vemos también que sube mucho Cristina Cifuentes para no dejarle recorrido a Vitolo a la hora de lanzar que es una grandísima lanzadora mira mira intenta hacerse hueco ahí busca extremo arriba pero hay golpe franco sobre Sara Bravo para el tiempo golpe franco previo vale en la jugada sí pero yo antes de ha pitado con el Eda cuadrado y ahora sí que aprovecha muy bien ese gol Sara Bravo para marcar su tercera diana de cuatro intentos la jugada de Mislata llegamos al descanso 14-13 y ahí vemos trabajo para José Carlos Coque fría de acabada el asturiano en el guijón el público protesta lo que cuenta es el marcador salió Sara Bravo reaccionó Costa del Sol Malaga que se va uno abajo en un partido que llegó a tener dos arriba también tres abajo bueno un partido de montaña rusa de sensaciones vemos ahí está clarísimo vamos a dejarlo claro no está dentro del círculo cuando Palomo va a sacar y hay que decirlo cuando cuando se tiene razón se tiene razón y en este caso el reglamento dice que para poder ejecutar el saque del centro has de estar dentro de ese círculo central que tiene ese el diámetro de tres metros correspondiente no estaba así aunque haya pues enfado por parte del equipo local yo creo que estaba está claro bueno es verdad que lo hemos visto a cámara lenta y se ve todo muy bien desde aquí bueno pues un partido que acaba uno arriba para Mecal Eléctrico Guardés ante Costa del Sol Málaga un partido donde se empere la portería de Guardés hechos y de paradas seis para Merche Castellanos tres goles para María Palomo máxima gola del equipo local también tres máximas anotadoras visitantes para Sara Bravo uno de ellos de los siete metros y tres también para Isa Medeiros vamos a hacer una pequeña pausa volveremos cuando comience el segundo periodo de este partido estrella de la novena jornada de la deca guerrera si verdrola en Asangriña que abre esta novena jornada hasta ahora de nuevo con todos ustedes desde este coqueto pabellón de Asangriña en Aguarda en la población Pontevedresa municipio gallego donde bueno pues Mecal Eléctrico Guardés el equipo local está ganando 14-13 a las visitantes del Costa del Sol Málaga en una jornada mar donde este partido abre la novena pero ojo que a las cinco hay un interesante Elda Porriño a las seis el Aula Beti me pregunto si en tres horas le da tiempo a llegar al bueno de Cayetano Cifuentes que ha venido a ver a su hija aquí al presidente de Aula imaginamos que sí que está todo controlado las distancias a las siete y media ese Lobas Quijón y el Rocasa Vera Vera y a las ocho Granullers Elche ¿qué quiere decir esto? pues que hay dos equipos que junto a Costa del Sol Málaga colideran la clasificación lo hace Vera Vera por diferencia de goles primero líder empatado con Elche que es segundo y Costa del Sol Málaga que tiene más 21 es el peor a veráis de los tres bueno pues estará pendiente también Málaga en función de lo que haga del resultado que se dé en ese Entelde entre el Rocasa y el Vera Vera en el clásico y a las ocho en el Olímpico entre Granullers y Elche jornada muy interesante y partidos partidos importantes para pues bueno pues para ver quién sigue liderando la clasificación ver también pues por la parte baja los resultados cómo cómo evolucionan el resto de equipos y lo que está claro que una jornada la novena en nuestra Liga Iberdrola una jornada muy interesante empezando por el partido que tenemos el gusto de retransmitir y sobre todo de disfrutar arranca el partido en la sangriña con el mecán Atlético Guardés con ese saque inicial a la izquierda de sus pantallas de rojiblanco y azul y a la izquierda de Alvinegro el equipo del Costa del Sol Málaga a la derecha defendiendo atacando ahí Cecilia Cachera con Itziar busca ahí a Pauli el fly pero faltas de la portuguesa Lima sobre la paraguaya Pauli se anticipó ahí aunque el balón pasó un poquito de largo y atención desde el extremo bien el lanzamiento y el gol de esta mujer que bueno pues por ahora está de dulce desde el extremo también sí amores ¿no? sí batió muy bien aguantó y Merche levantó esa piernecita en el último momento y entró por ahí ese balón en el primer ámbito también ha salido Ania Ramos la de Belilla del Río Carrión Valentina tiene ahí extremos interesantes guardés jóvenes y hay gol pero no vale había falta previa de defensa habían pitado previamente los colegiados Ríos la pérdida de Costa del Sol Málaga la sexta lo que va de partido contragolpea ahí guardés para buscar la que ha sido su máxima diferencia de tres goles al final Cecilia no veía la posibilidad de finalizar esa subida bueno esa transición rápida y ha decidido parar y hacer ese de ataque posicional y cuando vemos también una defensa cuanto menos un poquito avanzada casi no llega a ser el video sobre Cecilia cuando vemos los siete metros siete metros provocados por África Sempere veremos si ella misma se encarga de transformarlos la jugadora ilicitana está claro que Patricia estaba defendiendo dentro de pues va a salir Virginia Fernández Robles de los seis metros que de momento no ha podido parar ninguno de los y sigue el duelo dos que le han lanzado y sigue el duelo África Virginia Virginia África ahí va al tercero y el gol tres de tres para África Sempere en los siete metros tres goles para la jugadora ilicitana y los tres 16-13 cambiando primero lanzó a este mismo lado el segundo al lado contrario y vuelve otra vez a poder batir en este caso a Virginia una África Sempere una lanzadora de un seguro en los siete metros pues por tercera vez en lo que va de partido tiene por cuarta vez perdón tiene un más tres un más tres y el golazo ahora sensacional también 16-14 niña Silvia de Rius jugó muy bien sin balón Ángel perdida ahora perdida balón de la décima de la guarda guardés en eso también cuidado 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 el necesario que ha conseguido acortar o iba a intentar el camino de distancias y pide la asistencia pide la presencia y veremos quién sale supongo que será el doctor de momento parada de Miriam Sempere en esa salida que sería la octava de la portera de Santa Pola cuando cae con su rodilla izquierda choca con el rostro de Elie Cesario pero parece que no hay nada no puede tener un golpe un poquito de sangre y entonces automáticamente ha de abandonar el 40 por 20 pues de momento sigue Miriam Sempere no hay minutos todavía para Estela Carrera en la portería de guardés es la octava parada de la portera de Santa Polera Miriam Sempere Agulló haciendo una actuación muy buena y por ese supongo que por ese criterio igual que Suso no ha cambiado a Merche Castellón Merche Castellón que lleva seis paradas actuación importante por ambas ambas porteras y ambos entrenadores han decidido que sigan defendiendo Suso y vemos pues falta en ataque falta en ataque es la undécima pérdida de Mecal Atletico guardés en el bloqueo en el bloqueo de Palomo y es ya la segunda que le pueden pitar a Palomo porque en la primera parte también también la había sí tuvo una con Estela con Estela Doiro y ahora ha tenido esta segunda o sea segunda pérdida y van once Ángel once por parte del Mecal Atletico guardés y seis por parte del Costa del Sol Málaga que bien Arderius buscando extremo la parada de Miriam Sempere una más y va en nueve como lo celebra de Sara de Sara Bravo que estaba reclamando que había la defensa ahora dentro de la otra pérdida ahora de de guardés y a la contra a la red Silvia Arderius 16-15 a esta no se le puede dar ni una pulgada cogió el balón de defensa subió botando nadie le salió al paso y al final bueno pues lanzó batiendo a una Miriam Sempere que hasta ahora llevaba tres paradas esta segunda mitad 2-2 de parcial tercer gol de Silvia Arderius dos de ellos en esta segunda mitad 16-15 2-2 de parcial como decíamos en esta reanudación ha igualado el 2-0 de salida el equipo visitante Pauli busca ahí el apoyo y lanzamiento a la red de Andresa Costa Almeida la brasileña de Sao José dos Campos ex del Comanovo Macedonio primera temporada en guardés rápidamente el 17-15 el 17-16 con el gol del avioncito no hay descanso el tercero de la malagueña no hay descanso subieron vemos ahí la repetición del gol de la jugadora brasileña saque rápido del Costa del Sol Málaga gol rápido contra gol es lo que les decía un poquito a sus jugadoras en uno de los tiempos muertos Cristina Cabeza que tenían que frenar un poquito esa situación que no estaban haciéndolo demasiado bien en ataque posicional y que aprovecharan para intentar reducir ese número de goles golpe franco alta golpe franco sobre Pauli Fernández en esa defensa de Sara Bravo en dos atacando Pauli Fernández Pauli para Cacheda gol azo de Cecilia Cacheda el tercero de la de la Linde cinco intentos en apoyo a contrapié y lanzando y cambiando el lanzamiento ole ole y ole bueno pues de estos del partido de hoy del partido de hoy hay un montón de goles que se pueden enmarcar de ambos de ambos equipos por parte de los dos conjuntos ahí está recibiendo y forzando el siete metros el necesario esa defensa interior de María Palomo que se quejaba del empujón pero que estaba dentro del área pisando ahí se ve claramente yo creo que lo que más que quejarse de la acción lo que se estaba intentando recriminar a sus compañeras que si salen mucho si salen mucho dejan mucho espacio y ella tiene que ir a cubrirse su espacio bueno pues Estela Carrera veremos si se lo detiene o no a Sara Bravo ahí va el lanzamiento de la de Mislata a la madera lo llegó creo que lo llegó a tocar Estela Carrera que le daremos la paradita a la eldense creo que sonríe por la sonrisa yo creo que le llegó a tocar yo creo que lo llegó a tocar lo justito para desviar o no 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 lo tocó yo creo que no lo tocó porque iba muy fuerte el lanzamiento de Sara lo que sí que está claro que es el quinto poste cuatro en la primera parte uno en esta segunda y dos de penal y dos es de los siete metros y eso al final son esos detalles que no quieres pues mira tan sencillo como que lleva tres de tres guardes y uno de tres Costa del Sol Málaga en los siete metros y que yo creo lanzamientos al palo por parte del equipo local yo creo que cero y ellas cinco las visitantes todo juega lanzamiento de Andresa se lo han ahora blocado a la brasileña no tuvo la misma suerte que en su primera tentativa pero el rechace ha cedido para Pauli que ha lanzado con advertencia de pasivo la paraguaya y se ha encontrado con los pies de marcha y castellanos sacando ese balón y la va a poner en juego África Sempere hay advertencia de pasivo también pobre lagarrón ahora esa mujer Aitxer Martínez Lanzamiento de Andresa bueno con fortuna pero todo hoy parece que la diosa fortuna se está liando con guardés Andresa Costa Almeida que es el hombre que luce en la camiseta yo creo que lo tocaron entre Ily y Cesario y Estela y eso desvió completamente el bloque engaña a Merche a Merche lo desvió lo suficiente para engañar completamente a su portera en la intención de blocar ese balón pero evidentemente el gol se lo tenemos que dar a Andresa sí el gol es válido el gol es de los que suben al marcador es de los que a pesar de que han hecho un esfuerzo por defenderlo pues entran y al final ese más 3 ese 19-16 en el marcador favorable al Mecalia Atlético-Gordés ahí va Doiro Doiro-Muscar de Nius para 2 de Miriam Sempere el décimo tercero de esta segunda mitad de la Icositana vaya día que tiene hoy Miriam está en 3 de 5 Silvia Arderius y en esta penetración de Silvia pues supo ganarle la partida perfectamente una Miriam Sempere que está haciendo un grandísimo partido al momento Ángel ahí está Pauli moviendo la bola para Cacheda que anota y pone con máxima ventaja Guardés 4 arriba 20-16 una Cecilia Cacheda que hoy está volviendo por sus fueros es la Cecilia Cacheda que nos tenía acostumbrados una Cecilia Cacheda que penetra y que marca esos goles importantes tiempo muerto obligado de Suso Gallardo porque Guardés se ha ido de 4 en el marcador escuchamos al técnico malagueño es posible porque a veces los inlámbricos también pueden fallar la técnica no es infalible no y si no tranquila estamos jugando muy bien en ataque no nos estamos precipitando en la toma de decisión está muy bien está muy correcto y todo ¿vale? y qué bueno es tener un entrenador que prepare el ataque y otro la defensa no nos interesa que ellas corran ¿vale? o sea hacemos ataques largos hasta el final ella va bueno hizo una grandísima campaña la temporada es una grandísima entrenadora que tienen también mucha confianza y la compenetración entre Cristina y ella pues hoy lo acabamos de ver ¿no? lo acabamos de ver en este tiempo muerto cuando vemos mientras la repetición de esos goles que de momento pues están haciendo esa victoria parcial y haciendo disfrutar pensaba que a los del bombo o inferno la sangriña ¿sabes lo que pasa? que es una afición es una afición que disfruta tanto claro ganen o pierden evidentemente cuando ganas más pero es una afición que está a las duras y a las maduras con su equipo y eso es de agradecer sí 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 y juega ahora Málaga con Silvia Arderius vamos a ver para Medeiros la vaselina a la red el cuarto de la de Sao Paulo la brasileña que lleva 4 de 5 20-17 qué delicadeza qué goles estamos viendo hoy y qué delicadeza tiene y qué muñeca tiene esta chica esa Medeiros impresionante que hoy hoy precisamente estaba viendo en las redes sociales uno ponía me parece que era en su cuenta esta gran delicadeza ¿no? con este enlante de Baselia pues ahí va otra delicadeza y pérdida balón bueno pues pérdida de guardes que no se puede relajar décimo tercera de las gallegas cuarta de este segundo de periodo solo 6 de Málaga que está 3 abajo y busca ese 2 abajo con Medeiros que vuelve a lotar quinto gol de la brasileña de 6 intentos 20-18 segundo consecutivo de Isa buscaron muy bien la superioridad por ese lado con una Isa Medeiros que está está muy acertada vemos ahí la basenia anterior y esta superioridad que conseguida por parte de su equipo lanzamiento fuerte a la escuadra y reducen a 2 la diferencia del marcador si, si está claro minutos un poco complicados en ataque para el Mecale Atlético Guardés un poquito falta de ideas tal vez y 7 metros provocados en esa por esa invasión del área ¿no? si intentó buscar la falta en ataque Estela Estela Doiro ahí lo ha marcado clarísimo Andrés Rosendo López colegiado de 34 años de Rivadavia si, lo que le estaba diciendo en este caso la conversación Eli era que era una falta en ataque y él decía que sí pero que estaba con los pies dentro del área y ahí va Cecilia Cachera traducción simultánea que te parece casi nada ahí va Cachera bajo palos el gol de Cecilia Cachera como engañado a Merche Castellanos y eso no es nada fácil lleva 4 de 4 Guardés 3 desemperes 1 de Cachera ha tirado un poquito a lo panenca a un fuerte flojo es la tercera lanzadora del Mecale Atlético Guardés siguen siguen marcando los goles y esa es un poco la diferencia vamos ahí ese lanzamiento y parada Miriam Semperi que hoy está de dulce lleva 11 a ver alguien se puede preguntar ¿hoy a quién vas a entrevistar? a Miriam Semperi eso sería evidentemente lo fácil lo recomendable pero nosotros en estos principios de temporada al menos estamos creo que siguiendo una línea coherente y hoy nuestra coherencia nos va a llevar si Dios quiere y no hay ningún imponderable entrevistar a María Palomo de Guardés y también a Patricia Lima de Costa del Sol Málaga 21-19 marcado por el licesario como ha recibido ahí en los 6 metros se ha girado una vez que la pivote recibe y se gira es mejor no agarrar no tocar porque puede provocar una exclusión y en esto pues solo una exclusión en lo que va de partido y la ha visto Doido y una tarjeta amarilla solamente que también ha visto el equipo el licesario el equipo de Costa del Sol bueno la parada de Merche Castellanos la primera y la segunda mitad de la mancheca la séptima en la cova de partido se la ha sacado África Sempere que se queda en 3 de 5 y ahora la pérdida ha recuperado ahí Lima afortunadamente Arderius busca extremo 7 metros no 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 parada de Sempere no parada no perdón la ha parado Sempere pero ha pitado invasión ah si claro Arderius ha pitado invasión de área de no sé quién si la ha pisado en este caso estaba ahí debajo o la invasión de Silvia lo que si que está claro que ante el lanzamiento de Isamedeiros perdón Miriam Sempere había hecho un parador el dúo décimo pero lo que está claro que es pérdida de balón la segunda en esta segunda parte del Costa del Sol y en todo caso se estaba en fondo de portería José Carlos Coquefriacaba del astrolero del jiponés de 40 años evidentemente le ha usado la razón y ahora la pérdida de balón de Guardés la decimocuarta por pasos claros quinta de la segunda mitad y otra pérdida ahora de Costa del Sol Málaga la octava tercera de esta segunda mitad de las andaluzas siguen corriendo ambos conjuntos y claro ahora el cansancio puede hacerme y que esa precipitación puede ser consecuencia de ello también los nervios el querer a lo mejor tal vez a pesar de que faltan es lo que decimos siempre cuando vas por debajo no puedes marcar el 21 antes que el 20 y van por debajo en el marcador la precipitación también por parte del equipo local que va ganando quiere acabar de rematar y entonces esas precipitaciones pues en este caso están pasando factura pues mira oh oh que dos errores acabamos de ver poco frecuentes que dos balones que no han acabado en la red yo diría que auténtico milagro ahí se ha salvado Málaga lo vamos a ver repetido primero de esa mujer de Andresa Costa y esta rosquita de amores si llega a entrar es un golazo pero es un golazo pero no ha entrado ninguno ninguno de los dos lanzamientos ha podido ha podido entrar es que claro impone mucho Mérgica se den su 1.84 sí gol ay sí sí poste gol poste gol de Patricia Lima que amarca su segunda Diana en lo que va de partido la portuguesa lanzó un apoyo 2 de 4 engañó por completo a Miriam a Miriam Sempere y el segundo gol de la jugadora portuguesa que hoy vuelve al que fue tiempo muerto de Cristina Cabeza su hogar durante un paro de tres de años ¿no? sí cierto sí sí vamos a ver Cristina Cabeza que comenta y que de instrucciones da sus jugadoras el partido está en pequeños errores no podemos regalarle más balones a este equipo nos va a matar hostia a correr ¿vale? con tranquilidad vamos a jugar un 4 más 2 ¿vale? y apretamos de ahí para allá si no vemos situación clara volvemos a apretar para allá y vamos a soltarle algún balón más a Elena que tenemos situaciones de supervivenidad no lo dices tú sí el 4 más 2 lo dices Pali sí ¿vale? eh tías y en defensa vamos a bascular todas a zona de balón y que no haya tantos espacios sobre todo en aquella zona exterior ¿vale? venga va gracias por Patricia Lima Patricia Lima lleva llegó hace 5 años a España procedente de Colegio Gaia de Portugal firmó por Guardés y esa es la primera temporada en Málaga ha sido uno de los fichajes estrella del equipo puestasoleño una Patricia Lima una jugadora muy importante sus años en Mecález y Guardés le cogieron mucho cariño lo hemos visto al inicio ¿no? con esa pancarta de ese aficionado y ahora está haciendo una temporada en el Costa del Sol Málaga pues vamos camino del Ecuador de este segundo periodo con ese 21-20 se ha puesto a uno Costa del Sol Málaga y le tenemos atacando a Guardés busca ahí esa bola Andresa Costa en primera línea Pauli Fernández que anota que bien lo ha hecho la Paraguaya 3 de 3 en el día de hoy para la desunción 29 goles en lo que va de curso para ella 22-20 poco le ha afectado a esta jugadora el Yerlac y el lanzamiento fuera ahora de Lima está en 2 de 5 en el día de hoy en su regreso a Sangreña bueno entramos lo ha dicho lo ha dicho Cristina son minutos donde los pequeños detalles pueden hacer que vaya hacia un lado o hacia el otro el marcador Andresa Costa Almeida buscando ahí a Cecilia Cacheda Cecilia que recibió la falta de Eli Cesario golpe franco para aquel Atlético Guardés lanzamiento de Cecilia parada de Merche Castellanos una más y lleva 8 la manchega la segunda en esta segunda mitad por 11 que lleva Miriam si, si exacto Guardés entidad fundada en 1967 que preside Jesús López constructor de 52 años el Málaga Costa del Suelo presidido por Pepa Moreno exjugadora de la entidad y ahora van a ver dos minutos por ese agarrón de Elena Cuadrado segunda exclusión del partido las dos inferioridades para Málaga esta acción de Elena Cuadrado que ha sido sancionada con dos minutos superioridad para el conjunto de Guardés esa penetración de Cecilia entre la defensa entre Elena Cuadrado y Eli Cesario consideran que Elena tocó la zona del cuello de Cecilia Cacheda y la excluyen dos minutos bueno pues veremos si lo se aprovecha Miquel Atlético Guardés para como mínimo afianzar esos tres de ventaja que ha sido la máxima cuatro de ventaja que ha sido la máxima que ha tenido en el partido con el 20 y 16 que volvió a parar el partido a Suso Gallardo ahí va Cecilia Cacheda votando buscando a Pauli la recupera la paraguaya ante Medeiros y Lima la presión de las Panteras el balón para en advertencia de pasivo para Miquel Atlético Guardés que construye este ataque con Cecilia Cacheda buscando a Andresa que lanza arriba no pudo marcar ahora la brasileña se queda en dos de cuatro yo creo que han pitado incluso que pisó pisó Aria entonces pérdida de Guardés la decimoquinta sería exacto bueno trece para el final vacía portería Málaga muchas pérdidas 15 por parte del equipo local del Atlético Guardés ocho de Málaga y ahí hay una gran diferencia pero aún así está ganando Guardés porque la gran actuación de Miriam Sempere que lleva doce paradas por ocho de Merche y ahora la red ha marcado Eli Cesario su tercera viene 3 de 3 para la catalana 22-21 aprovechó esa superioridad esa inferioridad en Umérica en el costo del Sol Málaga para encima marcar un gol al equipo local al mecán del Atlético Guardés Pauli Buscaxtremo no ha encontrado otra pérdida más y van 16 9 más 7 sí, sí cambio sale vacía en portería cambio de Merche y Castellanos para jugar ese 6 contra 6 en pista de jugadoras eso tiene su riesgo ¿no? ahora que ante un robo no nos pueda un gole gratis pero de momento les está saliendo bien ahí va Silvia Arderius buscando a Esteladoiro la guardesa que lanza convierte pero antes había recibido el golpe franco la jugada estaba ya invalidada el necesario jugando con Silvia Arderius va a haber tarjeta amarilla para Cristina Cabezo no para el banquillo de Málaga puede ser puede ser bueno en este caso es al banquillo del Costa del Sol Málaga puede ser que el segundo entrenador haya protestado y esa tarjeta Silvia Arderius con Esteladoiro para Patricia Lima Silvia Arderius el fly que no ha podido concretar con Sole López la pérdida de Málaga la novena contra golpea Guardés ahí va Cecilia Cacheda buscando ese lanzamiento que no ha podido convertir porque va a haber por dos minutos a Patricia Lima en ese empujón a Pauli Fernández superioridad numérica otra más para Guardés por ese agarrón ahí una vez que la había superado a Patricia Lima una jugadora paraguaya que está que está bueno dándolo todo a pesar de seguirla que a pesar de conseguir esa medalla de bronce Ángel que tú habías comentado y en esa acción explosiva una más de la jugadora Pauli Fernández consigue esa exclusión por ese agarrón de Patricia Lima no le fue muy bien el anterior superior de numérica porque encajaron un 0-1 de parcial las jugadoras de Cristina Cabeza vamos a ver si les va mejor en esta nueva superior de numérica ahí va Cacheda buscando a Pauli que anota desterraja la red de Costa del Sol Málaga defendida por Merche Castellanos que golazo de Pauli que lleva 4 goles como 4 soles la paraguaya fijaron muy bien sus compañeras abriendo la defensa y gran espacio entre 1 y 2 no acabaron de llegar a defender el Costa del Sol Málaga y si lo pudo aprovechar a la perfección Pauli Fernández marcando ese cuarto gol el segundo en esta segunda parte y bueno pues dando ese más 2 de momento a su equipo hoy la pérdida de Costa del Sol Málaga la décima 5 en cada periodo para las Panteras pone un poco de pausa Itziar Martínez buscando a Cecilia Cacheda también aparece ahí Itziar que tiene que jugar en el extremo por la ausencia de una jugadora que veremos si finalmente fichan o no la croata y pierden el balón las gallegas 17 por esa falta en ataque están pendientes de inscribir a una croata en ese extremo donde les falta un peón pero de momento pues tiene ahí que improvisar Cristina con pivotes y con laterales jugando en demarcaciones que no son las habituales lo habitual también en estos casos en muchos equipos tanto de Liga como Noro y Plata es pues reconvertir los pivotes en la zona del extremo para después jugar un 2 un 2-4 un 4-2 con dos pivotes y entonces bueno al final como digo el balón mano está casi todo casi todo inventado pero es un recurso muy habitual en los diferentes sobre todo en los clubes femeninos porque ahí Estela Doiro Estela buscando Arderius pase de espalda la vaselina la red que gol de Sol el OPE el cuarto de la Malagueña dos en cada periodo 23-22 el pase por la espalda de Silvia y otra vaselina de las de escuela de las de insisto golazos como el de que acaba de meter Sol ahora mismo hemos visto anteriormente también con con el enamores son goles de los que hay que verlos y disfrutar de ellos constantemente María Palomo buscando a Andresa Costa Almeida balón de Pauli para el extremo y también golazo de Itziar Martínez el tercero de la de Maracena y tú dices que esta chica de Granada lateral de Granada de Macarena de la ciudad de Macarena Maracena Maracena es lateral y el gol también ahora como levanta al público la mujer del extremo pedían pedían falta en ataque pero el gol ha subido el marcador de Patricia Lima el tercero de la portuguesa exacto y ajusta un poquito más ese marcador vamos a tener un final de infarto Mar 8 minutos para el final es tremendo Patricia Lima perdón Pauli Fernández con Andresa Almeida marca la jugada a seguir Cacheda mandando ahí en la zona central Pauli Pauli fijando amenazando buscando ahí esa finta imposible de superar Eli Cesario hay una diferencia de centímetros notable entre ambas jugadoras Ilia Cacheda Pauli al extremo Ichiara a la red cuarto dos en cada periodo para la andaluza 25-23 cómo está Ichiara ahora desde la zona del extremo lanzando y bueno y ahora va la respuesta la réplica de Patricia Lima que también se suma a la fiesta con su cuarta Diana tres en este periodo para la portuguesa 25-24 no tardan mucho las jugadoras del Costa del Sol Málaga en marcar gol en reducir diferencias no le da tiempo al equipo de Cristina Cabeza a posentarse en defensa y por otro lado pues bueno un Costa del Sol Málaga que no quiere no quiere en ningún momento dar más ventaja al Mecale Atlético Guardes va a estar cuatro abajo recordamos en esta segunda mitad con el 20-16 en el 39 hace 14 minutos iba cuatro abajo paramos el tiempo para secar colaboración de mira ahí está hablando José Carlos Coque Friere Cabada de fisioterapeuta de 40 años que fue contra Chusa Álvarez Menéndez la mejor pareja del 2016 vamos a ver este ataque importante para ambos conjuntos sobre todo el equipo recibe y no ha podido anotar se le fue ese lanzamiento desde el extremo a Guardes intentó sorprender por el corto a una Merche Castellanos y en este caso el poste que no habían tenido prácticamente ninguna ninguno del Mecale Atlético Guardes en este lanzamiento de Amores pues el en Amores se quedan 3 de 5 el jugador de Petrer vamos a ver la defensa de Pauli bueno pues puede empatar Málaga algo que no ha hecho en toda la segunda mitad pues casi nada y que no lograba desde el 9-9 con el gol de Campini Voltefranco en el 20 advertencia de pasivo para estar 35 minutos abajo puede volver a empatar Málaga ahí van las panteras con advertencia de pasivo tienen que agotar el lanzamiento con los pases que restan pues debe quedar uno o dos como mucho ahí hay una pantalla Arderius busca pivote y la parada 7 metros forzados ahí por Rocío Campigli por Agarrón y dos minutos a Itziar Martínez primera exclusión que sufre Mecalia Atlético guardarse lo que va de partido cuarta del encuentro Ángel vamos a ver mira que pase eso solo lo ve Silvia Arderius ver balonmano como nadie y que se ha inventado 7 metros y lo va a lanzar ella misma Málaga lleva uno de tres y sale este la carrera que en la acción anterior en el lanzamiento anterior había lanzamiento al poste y vamos a ver ahora Arderius golazo esta sí que no ahí Silvia Arderius lleva su cuarta Diana dos de cuatro para Málaga que empata de nuevo la contienda 25 iguales en el marcador de Asangriña vuelta a empezar lanzamiento fuerte seco rápido de Estela de perdón de Silvia de Silvia Arderius sorprendiendo y engañando completamente a una Estela Carrera que en esta ocasión no ha podido hacer nada y vemos tarjeta amarilla no sé va el colegiado a la mesa a la mesa le ha advertido le ha dicho alguna cosa el delegado José Carlos de Castro Pérez si el delegado de campo de va supongo que debe ir a han visto alguna cosa no correcta dentro del desarrollo del partido vemos que es en ese córner que ahora está fuera de nuestra imagen y están pues bueno corrigiendo lo que les ha podido pedir la pareja arbitral aquí en Patrona 26 el 10 de octubre de 2018 hace pues cinco años cinco años después podría repetirse ese guarismo de igualdad entre estos dos conjuntos vamos a ver cinco minutos cuatro minutos prácticamente cuatro minutos y medio 25-25 en el marcador y pérdida de aguardes la decimoctava ahí sí que es muy superior el Costa del Sol Málaga con 10 pérdidas por 18 el equipo local y y eso pues al final es bueno en unos tiempos muertos lo estaba diciendo Cristina es un handicap y es cuanto menos preocupante claro y ahora puede tener valor Málaga para ponerse por delante en el marcador algo que no sucedía desde bueno pues en 6-8 de Silvia Arderius recordar que en 7-8 acortó Cacheta pero insisto que y ahí está ahí el gol de Estela Doiro la jugadora de Aguarda que marca su primer gol en el 56 25-26 en este caso han aprovechado muy bien esa superioridad numérica las jugadas de Suso Gallardo las jugadas del Costa del Sol Málaga pues para buscar esa superioridad y buscar ese gol el primero en toda esta segunda parte que se ponen por delante ese 25-26 cuando vemos también que el equipo de Cristina Cabeza ha vaciado portería el parcial de esa segunda mitad desde 11-13 para las visitantes ahí va Pauli Fernández amenazando Andresa Almeida buscando a Cecilia Cacheta que bota 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 busca y lanzamiento a la red empate a 26 que golazo de la Lali esa se pausó el quinto es lo que va de partido se pausó votó colocó a María Palomo ahí e inició esa penetración y como nadie le salió volvió a ejecutar de sus lanzamientos favoritos en apoyo y cambiando el lado del lanzamiento y batiendo en este caso a Merche Castellanos que vaya Cecilia Cacheta 36 goles en lo que va de curso ahí intenta Doiro forzar los 7 metros y los cortó ante la defensa interior de Cristina Cifuentes dos minutos y medio máxima emoción en un partido que ha tenido de todo vuelve Silvia y va Silvia Arderius a los 7 metros y lo marca y vuelve a convertir dejando en 3 de 5 la estadística para las malagueñas Silvia que lleva 5 goles 2 en 7 metros 4 en esta segunda mitad 26-27 engañó ese lanzamiento a Cristina perdón a Miriam a Miriam Sempere y bueno prácticamente bajó el sonido ambiente se quedó un poco callado el equipo la afición del local claro hasta ahora muda claro es que este ataque es capital para Guardés el lanzamiento de Pauli desviado pues esto puede ser también determinante 4 de 5 en que momento ha ido la de Asunción a errar el lanzamiento y romper su 100% bueno pues el balonmano hasta la bocina final vamos no puede decir nada recordemos que en el 39 en el 1.39 iba ganando Guardés 20-16 pidió tiempo muerto Suso Gallardo obviamente y de esos 4 de desventaja hemos pasado con un parcial de 6-11 a esta ventaja de 1 de Costa del Sol Málaga que insiste y vuelve a forzar otros 7 metros por esa defensa interior ante la penetración defensa interior de Itzian Martínez ante la penetración de Silvia que va a volver a coger la responsabilidad del lanzamiento de 7 metros al pie izquierdo dentro del área ahí va de nuevo Silvia Arderius buscando su sexto gol y lo paró Sempere se queda en 3 de 6 en 7 metros Costa del Sol Málaga no pueden las panteras ponerse 2 arriba queda un minuto para el final en la sangriña al poste bueno pues han errado 3 7 metros 3 al poste más emoción imposible que nadie se mueva de los tiempo muerto de Cristina Cabeza tiempo muerto de Guardés escucharemos a la entrenadora de Alcalá de Henares marcamos uno más cinco metan cinco marcamos cuatro más dos metan cuatro más dos lo jugamos con 7 o lo jugamos 6 contra 6 6 contra 6 vale mantente ahí abierta vale vamos a hacer una acción de una permuta a 10 en aquel lado vale para intentar buscar aquí a la vez que va la permuta nos mantenemos ahí que desdoble ella recto vale vas tú recto tú no tú recto vale y metemos a Andresa y a María allí con el picote vale y tú que abres rápido por acá pero que cambies si no con Afri que salga Afri o con Cris va Cris vale sales tú desde aquí vale jugamos un 10 y Cris va allí vale en la permuta Díaz si es gol por favor un buen repliegue vale y si no es gol presionamos es más claro el agua y decir que aquí la pasada temporada Guardesla ganó a Málaga 27-24 el 15 de abril de 2023 lo que está claro que ese resultado no se va a volver a repetir Ángel de momento como te decía ese empate que hace 5 años que no se da con ese empate a 26 se dio en 2018 estos últimos segundos prácticamente esos cambios que ha marcado Cristina vamos a ver que propone el lanzamiento a la red de esa mujer que lo celebra mamma mía que golazo y en que momento donde le ha templado el pulso empate a 27 para nada 20 segundos Ángel 27-27 y tiempo muerto que pide como no Suso Gallardo para marcar jugada marcar en estos últimos segundos no tenemos sonido y tampoco sabemos leer los lagos para que no vamos a ver Elena defiende en el exterior tú te vienes al cambio defendemos con Elena Cris en el centro tú defiendes en este dos y con César Díaz golpe hasta el final vale ojo efectivamente ojo a los likes y ojo al 2 contra 2 de Silvia con el pasetito por detrás se equivoque vale en bloque Díaz venga va bueno pues vaya final de infarto en la sangreña no hemos podido nos falla el micro de Consuso pero teniendo visto los últimos minutos y la gran racha que lleva de momento Silvia Arderos seguro que hay una jugada bien preparada para que Silvia Arderos o bien pueda finalizar o bien atraiga la defensa y con esa visión que ella tiene normalmente de juego pueda cambiar el pase yo diría que ese gol ha sido cayendo de me ha parecido el gol ahí que pone de momento las tablas 27 iguales bueno pues esto se va a acabar reparto de puntos en la sangreña en un partidazo de balonmano que hemos tenido la ocasión de narrar junto a Marla Torre este día de todos los santos pero ojo que aún hay un golpe franco y esos golpes francos yo ya no me atrevo a pronosticar lo celebraban las jugadoras de Aguardés y va a haber tarjeta roja para para Palomo o para Itziar no para Palomo por qué razón tarjeta roja directa descalificación directa en el minuto 60 por la gesto forma bueno creo que le estaba diciendo que si le había dado o en la cara en la cara bueno habrá que verlo repetido a ver si David nos muestra una repetición nuestro realizador vamos a ver esa acción si hay tiempo o estamos en tiempo de poderla ver porque nos ha dejado todos por flex porque eso ya no es un golpe franco es un 7 metros que le puede dar la victoria por tanto no de reparto de puntos nada porque Silvia Arderius tiene la responsabilidad de darle la victoria a Costa del Sol Málaga y lo hace la jugadora madrileña victoria 27-28 en un final de infarto de Costa del Sol Málaga en Asangriña en una decisión de los colegiados que protesta Cristina Cabeza y que no entiende la entrenadora Alcalaína y que habría que ver repetida esa acción esa roja a Palomo entiendo que se interpreta que eso es sabotaje y evidentemente eso son 7 metros y no es golpe franco con lo cual vamos a ver esa acción repetida Palomo está en 6 metros ahí se va yo no sé exactamente que han podido pitar porque no hay instant reply lo que está claro es que Palomo no toma la cara nadie y quien toma la decisión claro es que habría que ver continuada esa jugada porque no sé qué árbitro el de fondo que era Coque Friera acabada y este tiene mucha experiencia el asturiano no ha tomado la decisión el gallego Andrés Rosendo López en cualquier caso vaya final otra victoria apurada como visitante de Costa del Sol Málaga que tras caer en el Che 33-26 ha ganado sus cuatro partidos siguientes fuera de Carranque ganó en Gijón 22-23 en Oviedo 23-25 en Granollers 27-28 y aquí en Aguarda a Mecael Atlético Guardés 27-28 final de infarto ante un partido de infarto como el que hemos tenido una jugada que habrá que que ver pero el resultado está ahí ese 27-28 con ese gol final con ese lanzamiento de 7 metros de Silvia Arderius una victoria sufrida esos dos puntos que se van a Málaga con el Costa del Sol Málaga y un Mecael Atlético Guardés que no ha no ha tenido la recompensa al gran trabajo en el día de hoy bueno pues cuarta derrota de Mecael Atlético Guardés primera como local de las gallegas que se van a quedar con esos ocho puntos Costa del Sol Málaga de momento es líder provisional con 16 después de la octava victoria de las Panteras aquí en Asangriña y veremos que hacen esta tarde en sus partidos respectivos con la presión de tener que ganar para seguir al frente de la clasificación Superamara Vera Vera en Telde ante Rocasa y también Ático Balomano Elche en el Olímpico de Granoller Santa ante KH7 por tanto vaya tarde también nos espera de buen balomano vaya jornada esta jornada 9 con esos encuentros con esos grandes partidos que vienen esta tarde pero Ángel me quedo con el de hoy con este que acabamos de dar que es uno de los partidos de los que de los que gusta en cuanto al ritmo de partido a los goles a las actuaciones cuando vemos ahí pues bueno llorando a María a María Palomo bueno nos dice nuestro buen amigo Moli que puede entenderse que no se ha situado a 3 metros del balón a la salida del golpe franco estaba en 8 metros quiere ser una acción de boicoteo o de sabotaje que es como se suele decir por tanto Moli gracias por la aclaración que también bueno evidentemente nos sirve para de algún modo entender algo que probablemente visto in situ en el pabellón se puede apreciar con muchísima más claridad pero claro nosotros nos tenemos que guiar por lo que nos ofrecen las imágenes si no está claro es una jugada cuanto menos complicada de pitar una decisión polémica y lo vamos a ver repetido ese es Palomo a la que le enseñan la roja y que es verdad que no está a la distancia de los 3 metros eso es verdad pero de ahí es lo que bueno en todo caso sí que es cierto no hay nada que objetar el árbitro acertado la pareja arbitral acertado porque no se respetaban esos 3 metros de distancia en fin ahí tenemos ya ahí estamos ya hablando con Patricia Lima Patricia buenas tardes y enhorabuena por esta victoria una más fuera de casa y una más también con un final de infarto buenas tardes ante más y sí sí la verdad que yo creo que esto no es un partido para gente que sufre del corazón la verdad bueno Patricia cómo os explica esa última jugada cómo la habéis visto a ver yo creo yo estaba muy cerca yo tuve muy claro desde el inicio que no estaba en la distancia porque cuando Roca se gira para lanzar como que ellas dan un paso un paso hacia delante entonces yo tenía claro porque estaba muy cerca pero al final pues el árbitro estaba cerca también y creo que ha sido una buena decisión yo no la vi todavía pero creo que sí sí es exacto no estaba esos 3 metros que marca el reglamento en cualquier caso cómo se gana un partido que a 11 minutos del final se pierde de 4 y vais perdiendo 20-16 y lo acabáis ganando esto es más supongo fruto de la preparación psicológica Suso se ha pedido un tiempo muerto o se ha vuelto a enchufar en el partido porque parecía que Guardés se había escapado sí sí que es verdad que yo creo que este partido se caracteriza primero por las ganas que esté en este equipo de ganar todos los partidos y segundo tenemos creo que tenemos jugadoros con mucha veteranía y al final en momentos tan claves de partidos deciden tenemos jugadoros con mucha experiencia muy buenas que a la hora de la verdad no se van a fallar eso si le juntas las ganas que este equipo tiene de salir a muerte con todos los partidos pues por eso nos llevamos esta victoria para casa ¿no? Marla Torre también te quiere preguntar adelante Mar sí primero Patricia enhorabuena por los dos puntos y una pregunta que a mí me gusta hacer una jugadora que ha estado tres, cuatro años en Aguarda que te han recibido de la manera que te han recibido ¿cómo lleva el paso pues a un equipo importante como el Costa del Sol Málaga? no yo llevo una semana diciendo y hoy he vuelto a casa fue mi casa cuatro años con gente que quiero mucho con gente que considero que es de mi familia son amigos de verdad y sí que es verdad que hoy me ha costado venir aquí sí también es verdad que soy una jugadora que cuando hay a la arbitropita se olvida de todo lo demás es un partido más para ganar pero esto es muy especial para mí tener aquí mi gente está mi familia ahí o sea que es una pista muy especial y la verdad que muy contenta que me preguntabas por el Málaga muy contenta del cambio la verdad que las cosas me están yendo muy bien poca a poca coger un poquito más de confianza pero muy contenta la verdad de hecho te decían Patricia que te guardaras los goles para el partido de Copenhague sí sí la verdad que sí había un cartel que me lo pedía ojalá los que he metido hoy puedan meter en Dinamarca y en casa y así todos contentos ¿no? pues enhorabuena por este inicio de temporada de momento lo que nos quitan a Eddie es que empezáis la jornada como líderes y ahora pues que Elche y Beraber hagan los deberes esta tarde sí la verdad que sí a ver ahora qué pasa nosotros hemos hecho lo nuestro ahora a descansar tenemos un viaje complicado hasta Málaga luego un viaje complicado hasta Rocasa pero a descansar todo lo que podamos y a seguir peleando enhorabuena Patricia y sigue así muchas gracias muchas gracias buenas tardes pues las palabras de una portuguesa que yo diría que es como una española más bueno la ha definido bien ¿no? el cambio es importante para ella una jugadora cuando sale el 40 por 20 no tiene amigos no tiene familia y una jugadora que tiene un sentimiento hacia este club hacia lo que ha sido su casa y una palabra ¿no? familia ella considera que tiene buenos amigos y mucha familia aquí bueno yo lo hemos dicho que conste antes de empezar el partido que tenemos intención de hablar con María Palomo por el hecho de que ha cambiado de club lo hicimos la semana anterior en Elda con Cecilia Cacheda nuestra línea en este principio de temporada es hablar con todas las jugadoras que han cambiado de club a ver cómo se sienten cómo les está sentando pues esos cambios de aire si se está cumpliendo las expectativas con las que habían llegado a sus respectivos nuevos clubes sus nuevos destinos bueno ahí vemos a Itzian Martínez retirándose cabizbaja evidentemente las derrotas son dolorosas y no queremos entrevistar a María Palomo por esa última jugada pero evidentemente somos periodistas y obviamente vamos a tener lo que hacer estaba tirándome el rollo María Palomo por decirte que nuestra intención como siempre es hablar con las jugadoras que cambian de club cómo se sienten en sus nuevos destinos pero primero tenemos que hablar de esa jugada ¿qué ha pasado María en esa jugada? ¿cómo la interpretamos? porque todo el mundo nos dice que no estabas a tres metros pero también hay gente de tu entorno que dice que no nos tenemos el rollo que no es ni siquiera saltado la realidad lo que muestran las imágenes eso sí que lo queremos decir tanto Mar como yo que no que cuando ha lanzado o ha hecho el amago de lanzamiento Campilli creo que era Mar corréjeme si me equivoco no estabas a esa distancia que dice el reglamento de los tres metros pero claro no sé si es demasiado castigo que te piten una jugada así de sabotaje en un partido que apuntaba empate bueno si el reglamento es lo que es si dice que o sea el reglamento todos sabemos cómo es si yo no estaba cumpliendo la distancia es roja y siete metros por mucho que me duela a mí por mucho que le duela a la gente de aquí es lo que es y no se puede hacer otra visión de la jugada final a los árbitros han decidido y a acatar las consecuencias a ganar el domingo no hay otra es una lástima ¿no? porque el partido ha sido una montaña rusa de sensaciones ¿no? abajo dos uno arriba al descanso en el 39 os ponéis cuatro arriba parecía que teníais el partido controlado y al final pues Málaga tiene lo que tiene y acaba imponiéndose sí a ver al final sabíamos que iba a ser un partido muy físico ¿no? ellas tienen un plantillón que al minuto que hice pueden cambiar el equipo entero y tal nosotras también lo podemos hacer tenemos que estar orgullosas de todo el trabajo que hemos hecho todas tanto las que han jugado como no llevamos una semana de mucho trabajo de mucho esfuerzo y es que no te puedo decir más que hay que ganar el domingo pues quien sí te lo va a decir es Marla Torre que también te quiere preguntar Mar, adelante sí María lo acabas de definir muy bien ¿no? es una pena es un gran trabajo pero a ver cómo lo digo el domingo hay que ganar habéis hecho un partido y te tengo que dar la enhorabuena extraordinario porque son de los partidos que hacen afición son de los partidos que bueno que además ha sido un teledeporte y que puede arrestar gente yo solo tengo que felicitaros por ese esfuerzo a pesar de la diferencia de plantilla como tú bien dices y a cosas a corregir ¿no? tal vez Cristina ha habido un momento en los tiempos muestros que ha dicho los pequeños detalles son los que los pequeños detalles son los que al final pueden dar a un lado al otro habéis tenido 18 pérdidas de balón y eso al final es una losa importante ¿no María? sí al final tenemos un juego muy rápido entonces eso provoca que tengamos un montón de pérdidas del balón es verdad que el último partido contra él lo reducimos al máximo ¿no? tuvimos solo 7 y este partido sí que se nos ha ido un poco de madre yo creo que en esos pequeños detalles ¿no? ha estado lo que ha sido el partido porque ya está un poco en posicional hemos sabido controlarlas bastante bien nos han hecho al principio mucho daño en el contraataque pero luego en la segunda parte lo hemos sabido lo que es suplir ¿no? que no nos marcas en esos goles y luego al final pues lo que tú dices 18 pérdidas de balón que no podemos cometer de todas maneras insisto enhorabuena con letras muy grandes al esfuerzo de tu equipo de tanto del Costa del Sol Málaga porque partidos como estos son los que nos gustan sí tenemos que estar muy orgullosas del trabajo que hemos hecho todas de verdad que aquí hay que dar las gracias a toda la grada que no nos deja rendirnos nunca que yo creo que esto es mucho mucho mérito de ellos al final no nos hemos dejado no nos hemos creído que íbamos cuatro en el marcador y de verdad que el trabajo ha sido espléndido y el partido vamos para enmarcar la última María porque te he dicho al principio de la entrevista que para eso te traíamos ¿cómo te sientes en Aguarda? ¿cómo te están tratando en esta bueno coqueta población gallega de la provincia de Pontevedra? ¿cómo te sientes? porque estabas en Asturias en el Principado en Quijón una ciudad también marítima y tal pero ¿qué tal te va por Aguarda? pues de verdad que no puede estar mejor o sea la ciudad es un 10 ahora mismo la lluvia me está condenando un poco llevamos unas semanas un poco de lluvia pero de verdad que el pueblo maravilloso la afición es mucho mejor cuando la vives tan de cerca de verdad que no tengo ninguna queja las compañeras han hecho que todas las que hemos llegado nuevas que al final hemos sido muchas nos adaptemos súper bien y de verdad que aquí es un encanto de ciudad es un encanto de gente y yo de verdad que estoy encantada Ángel vamos a dejarla sí que la está disparando para la foto típica al final que los van a matar María mucha suerte muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego bueno pues es un placer poder dialogar con personas como María Palomo sincera sí sí María y Patricia y el sábado tenemos otro partidazo en Gijón ese club balonmano la calzada motiv.co Gijón caja rural aula Valladolid pues ahí estaremos ese partido que les ofreceremos el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí también en Teledeporte recuerden también que Guardés jugará la próxima jornada en Rocasa en Telde perdón Málaga en Rocasa ante el equipo de Telde y habrá Derby Gallego Porriño Guardés esto será la próxima jornada la décima de la Liga Guerreras y Verderola nosotros aquí lo dejamos con las mejores jugadas Marla Torre un placer como siempre y el placer es mío y a todos ustedes saludos y hasta la próxima la próxima Gracias.